La gente de acá, es gente muy agradable, demasiado agradable, muy amorosa, muy atenta, y para muestras con un botón. Vienen a vernos, nos están presentes y todo, vienen a ver a Teopoli, y dicen, ¿será que Teopoli ya desayunó? No, hace rato viene una persona y me dice, ya se vino, no le traigo de comer de mi casa, le digo, ya va a llegar ahorita la comida ya. Acá, unas personalidades, amigos, que he visto. Gracias, que amable. Bienvenido a Yucatán. Gracias. Unos detallitos. ¿Qué tenemos acá? Hola, ¿cómo está? Señora madre, doña Marta. Doña Marta. Mi esposa Carolina. Carolina. Soy Ahmed, Ahmed Miranda. Ahmed Miranda. Oiga, mire, vamos a ver qué nos traen. Un queso de bola, es como queso Oaxaca, ¿no? Claro, es, ¿no? Acá se prepara para tener comida, los rellenos y las marquesitas. ¡Ey! ¡Bájale al ruido! Debe que se apague al ruido. Bueno, esto lo preparan acá. Con las marquesitas, con el queso relleno, que eso es... ¿Qué es lo que nos traen? ¡Silencio! ¡Máquina, silencio! Y este es el tulip, lo que nosotros necesitamos para prepararle una botanita un fin de semana. ¡Ah! Que se prepara como un ceviche, en vez de que sea camarón. Este es ese... ¡Ah, qué bueno! ¿Y es el miel? ¡Miel! Mira lo que me trajeron. Este es mi... En la noche siempre me como una cucharada, ¿verdad? Igual para la garganta. La garganta. No, y eso... Y eso mero mole la miel. No, porque siempre como de solas. No, me dicen que es malo, porque se vuelve uno diabético. Ya, se vuelve uno diabético. Un dulce de nance. Nance. Bueno, a aquellos le llaman nance, y creo que aquí puedo decirles que le llaman nance. En Porto Ángel, allá en la costa de Oaxaca, le llaman nanche. Nanche. Y eso... En la noche, en la Luívar. En la Luívar. Me acuerdo que una vez me aventé como tres tantos comiendo con Ramiro Obrador. Y hermano, nuestro presidente, nos echamos tres tarros de este. ¿En un baile? Esto es el tejocote. Ajá, tejocote. Ajá. Se da en una mata de que es de esa zona, que es de la Luívar. Y se hace igual en la Luívar. Ajá, este tejocote, el que normalmente nosotros, pero este es un poquito más grandecito. Pero, muy, muy sabroso. O sea, que hoy, como que dice, está aquí. Yo no es dulce, pero son de acá. Es un dulce de canales, es un merengue. Es un merengue, lo hacen acá ellos. Ya, yo recorrí todo esto. Ven que precisará, mostrar cómo están los pastos bien cuidados y todo. Sí, todos los campos super cuidados. Todo muy bello acá. Ah, sí. Aquí ya nos te ocurre tirar una basura de Yucatán porque cuesta 20 mil pesitos. Y es un detallito de la parte de la rumba. Es un móvil, de la rumba. Ahí está. Así es. Padrísimo. Yucatán, hermoso, hermoso, Yucatán. Muy limpio. Usted encuentra la ciudad. A donde vaya, usted encuentra impecable. Pero sobre todo su gente, ¿no? No, es lo mejor de que la gente es muy amable, muy amorosa. Y la verdad que uno, si se quisiera ir uno de acá. Pues bien, vengan a Yucatán. Y yo he venido a Yucatán. Me respiro con los gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aquí estamos. Empezamos a partir de las 9 de la noche, 9 y media o 10 por ahí. Ya empieza el evento. El Polimar inicia a las 11 y media de la noche. Estamos. Hasta luego. Y pues bueno, amigas y amigos, pues ya estamos aquí, como les digo, en el montaje. Pues hay todavía bastante que instalar, que hacer. De hecho, yo ya no debería estar transmitiendo. Debería ya seguir con todo lo que tenemos que hacer de instalación. Pero pues bueno, quería personalmente agradecerle a todos y a todos los que sí fueron ayer una vez más. Porque, pues vaya, fue un ambiente padrísimo, todo el cariño de ustedes. Es muy significativo para todos los que conformamos Polimar. Y pues bueno, una vez más, gracias y los esperamos hoy a partir de las 9 de la noche. Y qué les digo, va a ser un set padrísimo de John Barrera, de Víctor Estrella. También con Black Cherry en el performance. Y el locutor, Abel Rodríguez, iluminación, Víctor Arbizu. Y también en los lásers ha estado el güero chillón, Luciano Abel. Y pues bueno, nos vemos al ratito. Y tengan un muy bonito domingo en familia. Les mandamos un fuerte abrazo. Chao.